Acompáñenme, se acuerdan de la tienda donde fui la otra vez que yo les llevé unas enchiladas a los melolengos del carnicero y la carnicera me dijeron que fuera porque me van a dar comida salvadoreña, hondureña ni sé de dónde es, sonrájale, vamos a ver que me regalan Y pues aquí ya llegué, allá está la carnicera, pero no se ve nadie, ahorita voy para allá Mientras aquí voy a agarrar unos chiles y unos tomatitos, de estos tomatillos Y aquí me traje una ayudanta, ándale, a sonrájale eso, hay ayudanta, órale Y aquí voy a agarrar un queso, don Francisco, también de este, don Pancho, mira, don Pancho Ándale ayudanta, ayúdame Allá se ve el primer melolengu, uno de estos fue el que me dijo que me va a dar la comida, a ver si es cierto Y no ve a nadie aquí, se me andan escondiendo, allá está No se me escondan No se me escondan, no se escondan, no se escondan, melolengu Gracias por el quesito, no, nada más Gracias Y acá vienen con mi comida, mira Que metrujites, vale Muchas gracias, oh, son chilaquiles salvadoreños De veras, y pican A ver, vamos a ver Miren melolengas, son chilaquiles salvadoreños Los voy a probar y les voy a dar el visto bueno a todas las salvadoreñas aquí Ya es una michoacana, ok Gracias, adiós, adiós melolengu Aquí él se esconde, me tiene miedo Y la melolengu me la traje y aquí se va a llevar unos, ¿qué? ¿Qué kinder? Bueno, nos puso un huevo Pues aquí ya vengo bien contenta como melolengu con mis chilaquiles Que son chilaquiles rellenos salvadoreños A ver, vamos a probarlos ahorita Vamos a ver, vénganse Los vamos a arreglar ahí a la casa Pucha, ahí ya llegué a la casa Ando aquí bien emocionada Miren, vamos a ver ¿Qué chilaquiles son quieres ver? Porque yo también, mira Acá vemos más Chegalele Chegalele Y vamos a ver el siguiente telebrejero Vamos a ver Abriste este telebrejero Este Estos son los chilaquiles Este es un chile relleno, ¿no? A ver, qué raro Acá, mijo Sí son los chilaquiles Mira, así los hacen ellas Pues estos para mí son chiles rellenos No son chilaquiles, miren Miren, vamos a ver el otro Miren, ven Son chiles rellenos Yo no sé si ustedes también los conozcan como Mira, como un chile relleno Así parece Y vamos a abrirlo Mira, me dijo Que se le echa la salsita Ay, ellos los hacen rellenos de carne Mira A ver, vamos a probarlo Es como carne molida Con queso Creo que ya se pueden casar las salvadoreñas Pero es muy diferente la comida de ellas Y la comida de nosotras Ajá, eso no pica Si les gustó mi video, les da Si no, se ráxese de aquí Se ráxese de aquí Si usted es de Salvador Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video